Buenas tardes, bienvenidos a los participantes, buenos días, buenos días. ¿Sabes Galicia? No, no en el momento. Tengo que hablar en galego, iré cambiando también a inglés y a español, también dependiendo de los participantes. Agradecemos a los intérpretes de la cabina inglesa y de la cabina en galego y en castelán, que además son de Vigo y de Ferrol, co cal un gusto tener aquí también a los cuatro intérpretes. Esta conferencia que se celebra hoy en el Parlamento Europeo titúlase The Eight and Two. Saberían que ese trágico accidente do día 24 de julio de 2013 iba a cambiar moitas das vidas e iban a estar aquí, dezanos despois, reclamando verdad, reclamando justiza, reclamando responsabilidades, reclamando cambios en seguridad. E por iso que, dezanos despois, seguimos falando do accidente de Angrois y dos cambios en seguridad de ferroviaria europea, porque había unha normativa que en aquel momento non se cumpliu. Eso non o digo eu como eurodiputada, sino que eu dixo o informe da Xencia de Seguridade Ferroviaria Europea, un informe importantísimo que foi esencial para a reapertura do proceso, pero sobre todo esencial para dar un poco de luz por parte da Comisión Europea e por parte da Xencia Ferroviaria Europea e queremos agradecer en especial a presencia do director Cristian Smith e do director executivo Josef Doppelbauer da Xencia Ferroviaria e sobre todo agradecer a presencia das víctimas do Albia aquí. Agradecer a presencia de distintas entidades europeas que defenden derechos dos pasaseiros, que defenden tamén a situación dos maquinistas, porque tamén creemos que houbo unha criminalización do mensaxeiro, e decir, do maquinista, e por o tanto parecía nos esencial darlle voz tamén a eses profesionais e que houbera a maior objetividade posible, non só en materia de Seguridade Ferroviaria Europea, sino en concreto co accidente de Angrois. Quero tamén informar que foron invitados o Goberno Español, a Secretaría de Estado e Movilidade, foi invitado o Renfe, foi invitado a DIF, foi invitada a Comisión de Investigación de Acidentes Ferroviarios, CIAF, pero declinaron a vinda esta conferencia, alegando, por un lado, motivos de axenda, e por outro, alegaron que este tema está en juicio. Sin embargo, sabemos que iso non é certo porque neste Parlamento teñen comparecido en outras comisións, e por o tanto, lamentamos que non poda haber aquí representación do Estado, ou representación de Renfe, ou de ADIF, en unha conferencia que pretende ser o máis objetiva posible no accidente máis grave dos últimos 30 anos en Europa. E por iso, moitas grazas a todos os que viñeste desde moitas partes do Estado, desde Galiza, desde a prensa, porque participa, moitas grazas por estar aquí, porque, desde logo, este accidente e este debate é importantísimo para o Parlamento Europeo e para o noso grupo, concretamente, tamén, e por iso, participarán aquí dous ouro de diputados, que son do Grupo Verde Sale, Tilly Metz, Ignacio Corrao, que coorganizan, a través de grupo, esta conferencia. O primeiro panel vai ser sobre os dereitos dos pasaseiros e a situación dos traballadores ferroviarios, no que falará Diego Martín Fernández e Jorge Morera. Diego Martín representa o secretario e o secretario xeral do Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, benvenido. E Jorge Morera representa a Sala Federación Europea de Pasajeros, tamén benvenido, moitas grazas por estar aquí. O segundo panel será sobre a seguridade ferroviaria en Europa, no que se avaliará a infraestructura, avaliación de riscos e incumprimentos. Presentado pola diputada Tilly Metz, diputada de Luxemburgo, membro da Comisión de Transporte do Parlamento, e no que participará o director de transporte terrestre da Dirección Geral de Movilidade e Transporte, a DG MOVE da Comisión Europea, Mr. Christian Smich, thank you very much to be here and also to receive us last year. A segunda persona será o director executivo da Agencia Ferroviaria Europea, o señor Joseph Doppelbauer, con quem nos temos reunido tantas veces e que sempre non só demonstrou objetividade, sino humanidade. Thank you very much for your support and especially for your humanity in all the case. E, por último, en directo estará o enxenero de obras públicas, José Carlos Fernández Díaz, experto en temas ferroviarios, con a longa trayectoria nesta cuestión e que ten ajudado moito a Asociación de Víctimas. E, por último, en conexión Zoom, estará o presidente da Plataforma de Víctimas do Albia 04155, Jesús Domínguez, que excusa a súa participación en directo porque precisamente vai haber moitos actos este mes. E xa último panel será sobre a loita pola verdade e a asunción de responsabilidades políticas, moderado polo xornalista e profesor Fernando Varela, e no que participará desde a distancia, Teresa Gómez Limón, tamén víctima, Esperanza Fernández Iglesias, aquí presente, benvida, Esperanza, desde Santiago, Silvia Boitrago Balbuena, benvida, desde Madrid, e que remataré eu contando tamén a trayectoria que fixemos dentro do Parlamento Europeu para manter vivo este tema. Así que cedo e agora aquí a moderación a Ignacio Correo, benvenido, e cambiamos de sitio. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Como éis? Justo en tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, buenos días. Bueno, no. No hay problema. Bueno, buenos días a todos. Es un honor dirigirme a todos ustedes en esta conferencia como moderador del primer panel sobre los derechos de los pasequeros y también sobre la situación de los trabajadores ferroviarios. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a mi estimada colega Ana Miranda por su invitación. Yo soy un eurodiputado italiano que tuve la oportunidad de estudiar hace 15 años, un año en la Coruña. Y sé perfectamente lo que ha significado este trágico accidente para Galicia y en la memoria colectiva de las víctimas a quienes quiero saludar desde aquí. El tema central de este primer panel se centra en los derechos de los pasajeros. Como miembro del Parlamento Europeo, como miembros, hemos trabajado para legislar sobre esta cuestión y garantizar que los derechos de los pasajeros sean respetados y protegidos a través de un marco normativo sólido. Desafortunadamente, el accidente de Alvia nos ha recordado que aún queda mucho por hacer. En este trágico accidente se vendió un billete de tren como un servicio de alta velocidad con unas determinadas condiciones de seguridad cuando en realidad operaba como un tren de velocidad alta y que no cumplía los estándares requeridos. Las víctimas lamentablemente no vieron sus derechos protegidos. Por esa razón, consideramos crucial, como eurodiputados del Grupo Verde sale, analizar detenidamente este panel y trabajar en conjunto para asegurar que los derechos de las personas que viajan en el tren, pasajeros y trabajadores, estén debidamente protegidos en el futuro. Nuestro objetivo común es crear un entorno en el que estos puedan viajar con seguridad, comodidad y confianza, sabiendo que sus derechos son salvaguardados en todas las circunstancias. Es esencial, por tanto, que se implementen medidas efectivas para prevenir tragedias como la de Alvia. Hoy podemos tratar este tema junto con expertos, representantes del sector, con el fin de discutir y profundizar las problemáticas relacionadas que tocan los derechos de los pasajeros y el bienestar de los trabajadores en el sector ferroviario. Entonces, damos la bienvenida a Diego Martín Fernández, secretario general de SEMAF, Sindicato Español de Baquinistas y Ayudantes Ferroviarios, que lleva una trayectoria de más de 14 años en el ámbito ferroviario. Su experiencia y conocimiento enriquecerá en el debate, proporcionando una perspectiva fundamental sobre los intereses y preocupaciones de los trabajadores ferroviarios. Tira la palabra. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por la asistencia al evento y, lo primero de todo, agradecer a Ana Miranda el poder facilitar este espacio dentro del Parlamento Europeo. Esta voz que se da a una situación que se vivió en el sector ferroviario hace ya casi diez años y, encima, poner encima de la mesa todas las voces implicadas dentro de un sistema ferroviario y dentro de un trágico accidente, que esperemos que no se vuelva a repetir y que esperemos que sirva de aprendizaje, que al final es la única utilidad que se le puede sacar a un suceso como este, sirva de aprendizaje para mejorar y para incrementar la seguridad dentro del sector. Bueno, nosotros como colectivo de maquinistas, porque vengo aquí representando a lo que es el colectivo de trabajadores, que al final somos el final de todas las cadenas de seguridad de un medio de transporte, que es el sistema ferroviario, vengo a dar una voz y vengo a dar una perspectiva de lo que vive un trabajador y de lo que hemos vivido, no solamente en estos diez años, sino lo que vivimos después de cualquier accidente, de cualquier suceso, sea más o menos impactante cualquier suceso, pero en este caso en el suceso de Santiago, que ha sido totalmente trágico y ha causado un antes y un después en el sistema ferroviario español. Nosotros como trabajadores vivimos una realidad en la que desde siempre, cada cierto tiempo, pues hay accidentes, hay accidentes con mayor o menor gravedad, hay sucesos, hay incidentes de los que se tiene que aprender, porque es lo único que podemos hacer, aprender como sector, aprender como trabajadores y para aprender hay que investigar, básicamente, causas y solventar problemas, solventar riesgos. En el caso del accidente de Angrois, que ocurrió el 24 de julio del 2013, entendemos que todo el proceso, que para nosotros el proceso se constituye en dos partes, lo que es la investigación y ahora se está realizando el proceso judicial, no se ha realizado como, sobre todo la primera parte, como se debería haber realizado porque uno es derivado del otro. O sea, un proceso judicial se nutre de lo que es la investigación del accidente propiamente dicha, que tiene que ser totalmente imparcial. En todo este proceso que desemboca a raíz del trágico día, se tiene que determinar, no lo determinamos nosotros. Nosotros vivimos en un sector en el que hay unas reglas marcadas, hay una amplia regulación, una amplia tecnologización, una amplia profesionalización de todo el sector. Para eso contamos con grandes profesionales, con organismos como pueden ser los presentes hoy aquí, como la agencia, como la comisión, como todos los que estamos implicados dentro del medio de transporte. Y está ampliamente regulado. Como profesionales y en este caso como maquinistas, nosotros estamos regulados, somos uno de los personales clave dentro de la operación ferroviaria porque incluso tenemos una propia directiva exclusivamente para el personal de conducción. Los maquinistas tenemos una directiva propia que regula nuestras condiciones y nuestra formación y nuestro desarrollo. Y además, otra serie de directivas que permiten regular el espacio único que se quiere conseguir europeo ferroviario, ir aunando posturas, ir aunando un espacio único en el que podamos ser totalmente operables. Y entre esas directivas, la que marca un antes y un después en este tipo de sucesos es la directiva de seguridad. Nosotros y todos los Estados miembros tenemos que ser conscientes de los deberes que tenemos que cumplir en esa directiva, lo que se tiene que transpor a medios nacionales y lo que como trabajadores vamos a tener que utilizar para solventar este tipo de soluciones. Como bien decía, para nosotros el proceso son dos partes. Un proceso de una investigación, de un suceso, de este trágico suceso, y después hay un proceso que deriva de esa investigación, que es un proceso judicial, que es otro proceso diferente en el que se solventan otro tipo de causísticas. En la investigación tiene unas consecuencias, que son la determinación de las causas de ese suceso, de ese accidente, y el proceso judicial tiene otro objetivo, otras consecuencias, que es encontrar las responsabilidades que se deriven de ese suceso. En este caso vemos que ya solamente la duración de todo esto es algo ampliamente, no digamos irregular, pero digamos extraño, que haya durado casi diez años. Es algo totalmente ya impactante, que durante diez años todo esto se lleve a cabo y no se resuelva, ya no solamente por la investigación, sino por el proceso judicial, que busca las responsabilidades que al final es lo que resarse de alguna manera a todo lo que ha vivido ese trágico suceso. La primera parte que vemos nosotros, que es la investigación, se caracteriza, y no lo decimos nosotros, sino lo que dicen las propias directivas, porque tiene que tener independencia. O sea, quien investigue ese accidente, ese trágico accidente, tiene que tener totalmente una independencia de todo lo que es investigado, de todos los organismos que es investigado, tiene que tener una autonomía plena y tiene que tener recursos para realizar una investigación. Eso lo que permite es detectar los riesgos que hay en ese momento, tomar medidas para mitigar esos riesgos y como consecuencia directa, que es la más importante de todo esto, es el aumento de la seguridad en el transporte. El safety que hablamos en Europa tiene que aumentar a consecuencia de todos estos sucesos. Un suceso exactamente igual al que haya ocurrido no puede volver a producirse. Hay que tomar medidas. Y de este proceso primero de investigación, que ya decimos que tiene que ser independiente, imparcial, no buscar culpables, sino buscar causas, que es lo principal, tiene que derivarse en cada caso un proceso judicial como el que estamos viviendo ahora. Que también tiene que tener una cierta transparencia, tiene que tener una independencia y tiene que basarse en los hechos probados y en la información aportada durante todo el proceso. Y como colofón, la búsqueda de esas responsabilidades para mejorar y para que la gente que trabajamos dentro de un sector podamos sentir la seguridad y la confianza de ese medio de transporte. De ahí vienen las responsabilidades depuradas que tiene que dar después de los diez años que venimos. Como decía antes, el objetivo final de cualquier proceso después de un accidente es el aumento de la seguridad. Pero ese aumento de la seguridad solo se produce si todo esto, todo lo que he puesto encima de la mesa, las dos primeras partes, se hace de una manera ordenada y con un sistema que permita que haya transparencia y la gente confíe en todo el desarrollo. Pues eso sería un sistema ordenado. Pero lo que hemos visto en este caso es que no ha pasado así. Hemos visto que las dos partes de esta investigación, de las dos partes que tiene este proceso realmente no se han realizado de la manera que acabo de describir, se han realizado de otra manera. Es decir, si vemos una investigación y un proceso judicial y al final unas responsabilidades, si las pretensiones son primero poner las responsabilidades y después orientar el resto del proceso a esas responsabilidades, pues lógicamente se pervierte todo el sistema y no conseguimos esa mejora y esa mitigación de esos riesgos y encontrar esas causas. Vemos que la independencia de todo el proceso no ha sido así porque los propios organismos que investigaban este suceso pertenecían a los propios organismos investigados y eso no da transparencia al proceso ni permite aportar pruebas independientes. De esta manera no se detectan riesgos, sino que directamente se asumen responsabilidades desde el inicio y no se previenen y se toman medidas mitigadoras para esos riesgos. No es algo ordenado dentro de todo el sector ferroviario. Más es así cuando encima vemos que el proceso derivado de esa investigación, que es un proceso judicial, tampoco se nutre correctamente de toda la información y de toda la gente que ha aportado información y ha aportado esa experiencia, toda la gente y sobre todo la gente más experta y la que crea encima la regulación de todo el sistema, como puede ser la Agencia o la Comisión Europea, que al final son los que marcan las reglas, pues si todo ese proceso tampoco se nutre de esa información, pues pervierte también todo el resultado y todos estos 10 años. Es decir, que hemos señalado primero a quién van a ser los responsables y después vamos a encauzar toda esa investigación y todos esos procesos judiciales a demostrar quiénes eran esos responsables. Con lo cual hemos fallado como sector a dar respuesta y sobre todo que la última parte, que era la que más puede afectar a todos los que han vivido ese suceso, que son las víctimas, los trabajadores y la sociedad en su conjunto, porque al final esto afecta directamente a todo un país, pues al final no quedan satisfechos con lo que es estos 10 años de actuaciones. Pero también hemos fallado en nuestro objetivo final, que era un aumento de la seguridad. El no detectar las causas correctamente, el no poner encima de la mesa cuáles son las causas e intentar eximir las responsabilidades de esas causas, pues lógicamente hace un flaco favor a todo el sector ferroviario y a todo el medio de transporte. De todo esto, porque claro, yo he explicado algo teórico que tendría que pasar en todos los accidentes, es algo que realmente espera cualquier persona, que nos explicarán después también los pasajeros y las propias víctimas, lo que esperan es un sistema que funcione y esté correctamente y que si hay algo se pueda corregir, si hay algún riesgo se pueda mitigar. Hemos fallado en el objetivo final, que era el aumento de la seguridad y el que este sistema vaya creciendo. Esto estoy diciendo, poniendo como ejemplo, pues otros desafortunados accidentes que hemos vivido en algunos países y después se han replicado en otros, como puede ser el accidente reciente de Grecia. Es algo replicable a accidentes pasados en España hace bastantes años, pero las circunstancias han sido las mismas, con lo cual al final, como espacio único, tenemos que tomar medidas y tenemos que prevenir que situaciones similares en determinados países se repitan. Esto es a consecuencia de que la Directiva Europea de Seguridad, que al final es lo que marca las reglas del juego, también vemos que hay una diferencia, un amplio gap entre países en la hora de transponerlo, porque son directivas y los Estados miembros son los responsables de transponerlos y vemos que hay una clara diferencia en esa transposición. Entonces, lo que no queremos es que este trágico accidente de Santiago también se pueda producir en otro país, porque tampoco sería el objetivo. Y, por último, nosotros, como consecuencia de todos estos 10 años, lo que vemos es que al final, como trabajadores, es muy fácil que la última parte de un eslabón de un sistema entero de transporte, que al final es el eslabón más débil y al que desafortunadamente estamos acostumbrados a que se culpe, porque es lo más fácil y lo que menos coste tiene como sistema, ese eslabón al final es el único en el que se pone el foco y no se focaliza en encontrar todas las causas en todo el sistema. Y nos encontramos que, aunque al final responsabilidades que no recaen sobre un trabajador, como pueden ser las condiciones de circulación o las condiciones de la infraestructura, eso está claro que un maquinista, por poner un ejemplo nuestro, un maquinista no es responsable ni de las condiciones de circulación que están preestablecidas ni de las condiciones de la infraestructura que hay preestablecida, pues al final de todo este proceso lo que queda en entredicho es que esas responsabilidades también sean de él y al final eso, cada sistema tiene que hacerse responsable de cada parte de su terreno, que al final es lo que establece en todas las investigaciones. Con lo cual nosotros lo que reclamamos al final es que los responsables de todo el proceso, al final, lo que se determina al final, se esclarezcan después de 10 años, pero además que se determinen las causas y que en las investigaciones, como puede ser el caso de esta investigación, tenga la mayor autonomía, la mayor independencia para que esas causas se mitiguen y de una manera eficiente. A raíz de esto, nosotros como organización y como colectivo ya hemos tomado medidas en nuestros estados, en el caso español pues también, hemos tenido sucesos, accidentes, trágicos, accidentes, donde han fallecido también compañeros y compañeras y nosotros mismos como colectivo ya hemos tomado medidas. No hemos permitido situaciones en las que se podía asumir riesgos que no se tenían que haber asumido. Por ejemplo, un accidente reciente en infraestructura española, en Cataluña, en Manresa, donde falleció trágicamente la compañera de uno de los dos trenes que se chocaron frontalmente, ese accidente provocó que se cortase esa vía, lógicamente, se retiraron todos los trenes, se solventó toda la situación y se pretendía reanudar la marcha en las mismas condiciones que existían hasta ese momento, con lo cual nosotros como colectivo responsablemente dijimos que eso no podía ser así. Si esa infraestructura permitía un accidente similar, se tenía que haber tomado alguna medida para poder reabrir esa infraestructura, con lo cual nosotros como colectivo ya tomamos la decisión de que no se circulara por esa infraestructura. Eso entendemos que nosotros como colectivo no tenemos que realizarlo de manera normal, tenemos que trabajar todo el mundo como sector para que eso no tengamos que ser nosotros responsabilizarnos de eso, sino que sea el responsable de esa infraestructura o de la operación el que toma esas decisiones. Y al final creo que todos estamos aquí reunidos por este trágico accidente, pero al final lo que queremos es que no se vuelva a repetir, que se busquen las causas, se aumente la seguridad y al final las responsabilidades queden claras. Eso desde el inicio hasta el final tiene que pasar y esperemos que pase. No sabemos cómo acabará todo el proceso derivado judicial, dentro de poco se finalizará, pero creo que al final es lo importante desde el inicio hasta el final, que todo se haga correctamente y que cada vez que haya un suceso de estos se tomen las decisiones correctas y se asuman las responsabilidades correctas. Gracias.